Bien chicos, bienvenidos a la asignatura creatividad e innovación empresarial. Mi nombre es Adriana Lara y en esta oportunidad voy a estar acompañándolos durante todo su proceso formativo en esta asignatura. Comencemos. Supongo que se deben estar preguntando por qué esta competencia es importante para mí o por qué va a servirme para mi proceso profesional. Bien chicos, el trabajo creativo permite a las empresas adelantarse a la competencia, ir un paso más allá de la competencia y asimismo a diferenciarse de ella. Pero ¿cómo lo hace? No lo hace solo a través de la creación de nuevos artículos o modelos, sino durante todo el proceso productivo empresarial, ya sea con una nueva línea de artículos o una nueva línea de artículos o una nueva línea de servicios. Bien, pero mencioné algo sobre el proceso productivo empresarial. ¿Qué será esto? El proceso productivo empresarial es ese proceso donde tomamos la materia prima y la transformamos en lo que finalmente va a ser el producto que vamos a llevar a nuestro mercado, a nuestros clientes. Bien, continuemos. También deben estarse preguntando qué voy a aprender en esta materia, qué actitudes voy a adquirir. Bien, usted va a aprender cómo ser más competitivo, cómo ser más creativo, cómo ser más innovador. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Yo les recomiendo a mis chicos, si no poseo esta cualidad. Si no nací con este don de ser creativo e innovador, procurar ir a la vanguardia y al ritmo de todo lo que me rodea para así darle rienda suerte a la creatividad y tener más fluidez en mis ideas. También les recomiendo siempre que lean chicos, manténgase informado. El conocimiento es esencial y nunca termina. Si usted va a la vanguardia de lo que lo rodea, esto también le permite tener y poseer un criterio propio. ¿Sí? Continuemos. Bien, innovación y creatividad empresarial. La innovación y la creatividad es una habilidad propia del ser humano y está ligada o vinculada a su propia naturaleza, lo que le permite ser más creativo y crear nuevas cosas a partir de lo que ya existe. Bien, continuemos. Bien, ahora vamos con un ejemplo de innovación y creatividad. Estos columpios, como pueden ver, están instalados en una de las calles más importantes de Monterreal, en Canadá. Básicamente, ¿cuál es su función? A ser más amena, la espera durante usted esperar el autobús. Bien, pero ¿qué es lo innovador? Como podemos ver en la imagen, yo veo visualmente que tienen unas luces LED. ¿Qué es lo innovador en este caso? Cada columpio tiene una partitura musical, lo que significa que cada vez que usted se sienta, suena, obviamente, una melodía musical. ¿Sí? Cuando otra persona se sienta al lado de usted, complementa la melodía inicial y ya van dos personas. Si se sienta otra persona, esa tercera persona complementa las otras dos melodías hasta que forman toda una sinfonía. Entonces, esta es básicamente la idea esencial de esa idea innovadora. Ahora, veamos un ejemplo de la creatividad empresarial. En este caso, me fui por la empresa Coca-Cola, ya que mundialmente es más reconocida que otras. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Inicialmente, la bebida Coca-Cola era una infusión de hojas de coca y alcohol. Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno de los Estados Unidos instauró un impuesto en productos farmacéuticos y en ese reposicionamiento del producto, en esa búsqueda de transformar el producto, se dio lo que finalmente es hoy en día Coca-Cola. Si bien es cierto, la idea creativa o innovadora surgió por un impuesto que puso el gobierno y ellos tratando de evadir. Obviamente, porque el impuesto estaba inicialmente propuesto para perjudicar a la parte de los insumos farmacéuticos. Entonces, de ahí la idea de reposicionar, reinventar, transformar la bebida y es hoy en día lo que se conoce como Coca-Cola. Pero bien, finalmente, podemos decir que la creatividad, como lo mencioné anteriormente, es propia de la naturaleza del ser humano. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano se ha caracterizado por adecuar o adaptar la naturaleza y todo lo que lo rodea a sus necesidades. Bien, pero esto consta de cinco partes, la creatividad y la innovación. Entonces, comencemos con la fase número uno, la preparación. Es esa fase de donde usted analiza, investiga todas las variables para cómo resolver esa necesidad, problema o inconveniente que se le presenta. Es aquí donde usted recopila toda la información para darle necesidad a ese problema que inicialmente se presentó. Continuamos con la fase número dos, que se refiere a la incubación. Como pueden ver, esta gallina está incubando ideas, varias ideas. Entonces, es ese cuestionamiento, su lógica entra en ese cuestionamiento de si va a lograr finalmente el objetivo, que es suplir esa necesidad, problema, inconveniente que se le presente. Pasamos a la fase número tres, que es llamada inmersión. En esta fase es donde usted, es donde todo el rompecabezas que ya usted hizo, de las ideas, el cuestionamiento que se hizo hacia usted mismo, si iba a lograr o no el objetivo propuesto. Y esa fase donde usted investigó, analizó y recopiló toda la información, es aquí, en la inmersión, donde toda esa información con las ideas incubadas cobra sentido y todo encaja en ese rompecabezas. Pasamos a la fase número cuatro, que llamamos inspiración o iluminación. Es aquí donde le llega la idea ganadora, la que finalmente va a suplir esa necesidad y con la que usted va a estar obviamente más acorde para suplir, obviamente, ese inconveniente o problema. Finalmente, nos vamos hasta la fase número cinco, llamada validación. Es aquí donde usted expone, valida, verifica y por qué no, si es si es necesario, cambia todo el contexto de la idea o ciertas partes para ya sea para ponerla en práctica, para mejorarla, ejecutarla o si es necesario, cambiarla. Bien, chicos. Bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que estén aquí en este espacio abierto al conocimiento y los invito a ver el próximo video. Recuerden que siempre estoy en la plataforma contestando sus mensajes, inquietudes, preguntas que tengan frente al tema. Los invito a ver el próximo video y que estén atentos al material y al contenido que se cargue en la plataforma para su proceso de formación. Hasta luego.